Tranquilo que estamos aquí con el verdadero preview Tú no eres mía todavía Pero te veo pendiente a mí Solo a mí Él no te merecía No sabía ni mentir No te amarro si te veo suelta No, ven más En los mares de tu cuerpo yo quiero navegar Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar La herida de aquí cabrón yo te la puedo curar Te amarro si te veo suelta No, ven más En los mares de tu cuerpo yo quiero navegar Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar La herida de aquí cabrón yo te la puedo curar